El coronavirus nos ha redefinido nuestra vida y si nos enfocamos en lo que hemos perdido, pues nos hemos perdido nosotros mismos. Pero la verdad es que lo que más importa en la vida es redefinirnos y lo que nos refiere no se ha perdido. Pero como ustedes pueden mirar en esas imágenes y en ese video que la pandemia del coronavirus nos ha redefinido muchos aspectos de nuestras vidas, por ejemplo, como las escuelas donde mirábamos que los estudiantes estaban en los asesientos y sus maestros enfrente y ahora pues estamos en las clases en línea y poder ser estudiantes jóvenes como de colegio y también en los deportes donde estaban llenos. Esos estadios estaban llenos de donde los fans gritaban y ahora temo las arenas, los estadios y muchos miles donde solamente hay grillos y muchas áreas donde también había malls donde la gente iba a comprar sus cosas que se necesitaban y ahora solamente tenemos que comprar en línea y los puedes ordenar y lo puedes comprar en las curvas en todo Estados Unidos, pero las compras se han sido redefinadas también. Y quién había escuchado algo que era algo esencial y algo no esencial hasta que vino el coronavirus. Y también podemos pensar en las iglesias, en los servicios donde donde normalmente nos juntábamos en las iglesias como en un cuerpo de Cristo. Y ahora estamos en línea y ahora aquí como están ustedes en el campo, como en Shoreline. Y también qué tal cuando practicábamos lo social, donde nos abrazábamos, nos dábamos la mano y ahora tenemos que tener la máscara y tener una distancia social. ¿Quién iba a saber que la distancia social era algo bueno? Y ahora mi amigo fue al banco y traía su máscara y se quedó pensando, dijo, cuando, 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 cuando ibas a un banco y traías una, una máscara y eras aceptado. Es que interesante que ahora el coronavirus, esta pandemia nos ha redefinido a este mundo de cómo vivimos ahora. Y yo creo que también después de mirar para muchas personas, ¿qué es de redefinir el éxito? Y creo que para alguno, cualquier uno de nosotros, puede ser algo impactante como el económico, como la salud o como la economía de este mundo está más despacio y nos ha hecho mirar las cosas diferentes. Y podemos definir cómo el éxito se refine. Quiero que pienses en eso y quiero que pienses tú, ¿dónde encontrarías qué es la definición del éxito? Imagínate en tu mente, nomás pon esto en tu mente, ¿cómo se mira el éxito para ti? ¿Es material? ¿Es prestigio o poder? ¿Es dinero? O quizás, mira, si tú miras al mundo y tú pides una opinión, ¿qué es el éxito? Eso es lo que tú vas a encontrar, que tú vas a encontrar puras promesas falsas. Vas a mirar que el dinero te dice que es mucha satisfacción y que te ayuda a mejorar y que te da mucha felicidad, pero no te va a entregar eso. También dice que el poder te da que te acepten y que te da mucho amor de otras personas y otra vez te vuelvo a decir que eso no te va, no te lo va, tonto lo promete. Y la paz y tampoco te la va a dar y nunca lo va a hacer. El éxito del mundo nunca, nunca te lo va a dar, pero lo único que te quiero decir que el único éxito que te lo va a dar es Jesús. Entonces Jesús, ¿cómo te define lo que es el éxito en tu vida? Porque porque el éxito verdadero solamente tiene una manera y una definición. Y el éxito debe de ser alineado con la persona que nos alinea y el que nos crió a nosotros, y eso es Jesús. Ahora quiero decirte que cuentes un tiempo para que tú mires cómo Jesús, cómo aprendas tú de Jesús la verdad y cómo Él te puede dar un éxito verdadero. Y quiero que tú mires en unas palabras que Él les dio a sus discípulos en Juan 15. Es una de mis letras preferidas de la Biblia. Y quiero que tú abres la Biblia, mires tú tu aplicación para que mires en Juan 15 del 1 al 17, un contexto que te voy a decir antes de que leamos. Mira, en Juan 15, Jesús ya sabía que iba a ir a la cruz voluntariamente, y en ese momento Él estaba hablando con sus discípulos cuando habían terminado la última cena. Él abrió sus pies y Él estaba en el número 14, versículo 14. Él les está diciendo a sus discípulos que Él se va a ir y que ellos se iban a quedar. Entonces, ¿tú te imaginas qué pensarían los discípulos en su mente? ¿Qué incertedumbre? ¿Qué estarían pensando? ¿Qué irá a pasar si Jesús se va a ir? ¿Qué quiere decir para nosotros que nosotros hemos invertido toda nuestra vida de tres años, tres años y medio, siguiéndolo a Él? Y ahora se va a ir la inseguridad, el miedo que quizás han de haber tenido en ese momento. Y como vamos a leer esas palabras, quiero que tú escuches sus palabras de Jesús. Para algunos de nosotros, quizás es donde tú estés, quizás ese sentimiento de inseguridad, ese sentimiento de miedo. Quiero que las palabras de Jesús se llenen en tu corazón y que tú escuches lo que vamos a leer. Versículo 1. Yo soy la vida verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la podará. Para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en el mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego. Se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les considera. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandato, que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Hay mucho que decir de todos estos 17 versículos. Pero no tenemos tiempo para hablar de todo eso. Pero sí lo que quiero decirles y tomar un tiempo es para que ustedes puedan cosechar las claves más importantes que puedo yo mirar aquí. Pero antes de que hagamos eso, quiero decirles por qué Jesús escogió esta metáfora de acerca de la vid y de las ramas. Primeramente, la vid quiere decir el testamento. Antes en el Viejo Testamento era Israel. Significaba Israel. Es como Dios se refiere a su nación, que era la vid. Era los líderes, los que predicaban su palabra, pero siempre estaban cortos de su palabra. Y entonces Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy donde todos ustedes han sido cortos, donde está la salvación para el mundo. Yo soy lo que voy a llenar eso. Yo soy la vid. Yo soy lo que va a ayudar. Entonces, prácticamente Jesús estaba ilustrando simplemente, pero muy eterno y muy relacionado a los discípulos. Porque los discípulos probablemente miraban muchas vid con las ramas, miraban todos esos viñeros hermosos. ¿Tú te imaginas todo eso que se miraban ellos cuando caminaban? Era muy conocido para ellos. Era muy familiar. Y ellos miraban que la vid es como el tronco y luego tiene sus ramas. Y luego, donde está la vid, que es el tronco, salen las ramas. Y donde esas ramas salen esas ramitas, donde sale la fruta. Para muchas personas que me conocen a mí, ellos saben que a mí me encanta la jardinería. Entonces, cuando yo leo esta escritura, me da, es tan simple, pero tan poderosa para mí. Porque hay tres conceptos que yo miro. Número uno, las ramas de cualquier árbol pueden vivir solamente mientras estén pegadas al tronco. Las ramas pueden estar vivas, recuerden, cuando estén pegadas al tronco. Entonces, de la rama sale la fruta. Pero la única manera de tener la fruta en la rama es porque tiene que estar conectada al tronco. Entonces, eso es lo segundo. El tronco tiene que estar vivo. Entonces, el tronco es el que empuja la fuerza, el agua, los nutrientes a las ramas hacia afuera para que esas ramas agarren toda esa fuerza y puedan tener el poder de poder hacer esa fruta. Entonces, esa es la ilustración que Jesús nos da a entender. Que Él es el tronco y nosotras somos las ramas. Él es el vid. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto nosotros o los discípulos lo aplicaron a sus vidas? Pues, su palabra de Jesús es esto hermoso como te puede decir del éxito. Eso es la verdad, como el éxito puede ser para ti. Y como nosotros estamos leyendo aquí en Juan 15, hay tres claves como Jesús ilustra esto. Número uno, la clave número uno es que Él dice, mantente en mí. Juan 15 dice once veces Jesús está usando la palabra mantente en mí o algo, o antes de eso también dice abide, que viene diciendo mantenerte en mí. Él está diciendo, mira, esto es muy importante para ti. Por eso te lo repite once veces. ¿Y qué quiere decir mantenerte en Él para nosotros? Bueno, número uno quiere decir recibir la confianza y vivir con Jesús. Muchas veces cuando tú estés en las crisis, tú puedes estar recibiendo la gracia que Él te la ofrece a ti a través de Jesús. Y cuando tú recibes el regalo de perdonar, recibes el regalo de la vida eterna, del Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía y nos da consejos para crecer mejor como Jesús. Y entonces tú recibes eso de Jesucristo. Y también estás continuamente recibiendo de Jesús, su gracia que nos guía a través de su palabra, que del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también es de confiar en Él, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Jesús nos dice, mantente en mí. Imagínate cómo los apóstoles se sentían. Él les decía en ese momento, hey, mira, no te distraigas, no te engañes, mantente enfocado conmigo, mantente en mí. Y eso también puede ser cómo vivir con su vida, mantenerse con los demás en Jesús, para que tú puedas tener experiencia en todo lo que Jesús nos da, de una manera de que nosotros podemos glorificar en nuestras vidas y glorificarlo a Él. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Podemos tener estaciones de nuestras vidas donde nos miramos que nos alejamos o que no estamos viviendo la manera que Él quiere que vivamos? Y la respuesta es sí. Para muchos de nosotros podemos experimentar eso, pero la gracia, pero su gracia es la que nos guía para que regresemos atrás. Su gracia es la que nos hace que nosotros volvamos a Él. Él nos espera con sus brazos abiertos. Siempre nos está esperando porque es su gracia de Él. Y mantenernos en Él también quiere decir que podemos estar, mirar quiénes somos nosotros y la esperanza que tenemos con Él, que la esperanza que tenemos en Él. El segundo de Corintios 5.17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Mira, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, no nomás, no nomás ya no nos define quiénes somos, nos define quiénes somos en Cristo. Y entonces ahora somos una creación nueva. No somos lo que éramos antes. Somos lo que somos con Él. Y también no nos define lo que nuestros hechos que hacemos o nos define lo que es identidad que tenemos en Jesús. ¿Por qué es tan importante eso de discernir lo que tienes que hacer o tus hechos que tú haces y lo que tú eres? Miren, yo estuve en la militar más de 30 años. A veces hacía cosas que yo quería, a veces que no quería hacer, que no era mi decisión. Y yo sé que tú también has experimentado eso. Quizás tienes muchas cosas que tú eres, pero cuando tu fe está en Cristo, tú siempre vas a ser identificado porque Jesús, Él te ha redefinido quién eres tú. Entonces, a través de esa realidad, tú puedes saber tener cosas diferentes, pero te voy a decir que entre tú estés más en Cristo, vas a ser mejor, más apasionado, las cosas mejor las vas a hacer. Miren, una de las cosas que a mí me encanta de cosas que soy, es que soy abuelo. Y como abuelo, mi esposa y yo somos bendecidos de tener siete nietos y uno que viene en camino. Y ahora como abuelo, me dan mis nietos unas obras de arte hermosas que yo las atesoro mucho. Y yo estaba tan contento que ahora el día del papá, ese domingo, mi esposa me presentó y que yo fui presentado como el abuelo número uno. ¡Qué gran honor para mí! ¿Se imaginan ustedes su pastor de aquí, de Shoreland? Es el abuelo número uno. Y yo me fui, me fui a la iglesia el lunes y me di cuenta que el pastor Dennis y el otro pastor, ellos, ellos también probablemente recibieron, recibieron también ser el abuelo número uno. Yo lo que les quiero decir es que nuestra forma de ser en el mundo puede ser diferente y efectiva en algunas cosas, pero la identidad que Dios nos da, nos da esperanza, nos da la manera de que a veces nosotros estamos en caos de la vida y nos identifica que tenemos que ser fuertes en Jesús. Si tú experimentas cosas diferentes en tu vida, quizás a lo mejor perdes tu trabajo o tu trabajo fue reducido o tu ingreso, yo solamente te quiero decir que tú estás en Cristo y eso no, eso, eso es solamente ahorita, pero tú, pero Dios te redefine y tú estás en Cristo y Él te mantice a ti, mantente en mí, mantente en mí porque tú eres la persona que está en Cristo. Y la verdad es que también mantenerte en Él es estar enfocado en tu corazón y en la afección en Él. Tienes que tener tu mente y tu corazón estar con Él. Tienes que estar activo para recibirlo a su presencia en tu vida. Y es tan fácil de estar ocupado y de no tener las cosas para tener el tiempo para calmarte, para calmar, escuchar tu corazón, para eliminar todas las distracciones que hay en tu vida, para que Dios te quiera decir lo que Él te quiere decir. Él te habla. Entonces, esto es una pregunta que te quiero decir es, ¿cómo tú, cómo puedes tú tener el tiempo de tener para estar en el tiempo en los pies de Jesús en el día? A lo mejor es redefinir tus prioridades en el día. A lo mejor es a buscar el tiempo para estar con Jesús, no importa donde tú estés. Pero todos necesitamos ese tiempo para estar en los pies de Jesús porque durante ese tiempo, eso es lo que te va a ayudar en el día, cómo ese día fluya para ti. Y vas a tener un día más hermoso, aunque sea un día difícil. Ese tiempo tienes que buscarlo tú. ¿Por qué es tan crítico mantenerte en Él? Mira, te voy a decir algo que me pasó en mi vida. En agosto 31, 2019, tuve un día tan hermoso con Dios en mi vida. En ese fin de semana, eran las seis y media de la tarde, cuando yo estaba en un tiempo con Dios estudiando y no podía estar en mi silla donde usualmente me siento, pero tenía mi café y mi Biblia. Entonces, me fui a mi patio. Y ahí en el patio, me senté y ya mirando mi jardín, miré a mi árbol de limones, que tiene unos limones muy bonitos. Mira mi planta de tomates y tiene unos tomates muy rojos, muy lindos. Y yo podía escuchar la serenidad, la calma de esa mañana tan hermosa. Era hermosa. Y sentía la presencia de Jesús. Y yo lo escuché que me dijo a mí, que me dijo. Y en ese tiempo, yo me estaba preparándome al otro día para predicar la palabra de Él. Y yo oí a Jesús que me dijo, mantente en mí, mantente en mí. Veinticuatro horas después, a las seis y media, septiembre primero, me encontré yo en medio de unas montañas con mi hijo. Estábamos en la milla onche, en unas millas, en unas montañas, buscando, desesperado, por mi segundo hijo, por mi hijo mayor. Que muchos de ustedes ya lo conocen, y muchos de ustedes estuvieron orando por él. Y como ustedes saben, el final de esa historia fue algo milagroso, que Dios usó su mano poderosa y que lo pudimos encontrar el día primero de septiembre. Pero mientras en ese momento fue muy diferente cuando yo me mantuve en Él a cuando yo estaba escuchándole la mañana, que todo estaba muy calmado. Fue más como desesperación. Fue más como mantenerme y agarrándome de Él. Y que su Espíritu Santo me confortaba mi corazón, mientras yo y mi hijo lo buscábamos bajo las montañas. No sé si se había caído. No sé si estaba herido. Y quizás gritaba, buscándonos a nosotros. Y en ese momento, es cuando nosotros nos encontramos que manteniéndonos en Él, es cuando podemos y desesperadamente también podemos buscar a Jesús, porque Él su poder, Él nos da. Por eso Él nos dice, mantente en mí. Yo creo que la segunda manera de clave para el éxito es extender fruto. Y tenemos que dar fruto. Hay tres pasajes aquí en Juanes 15, 5. Yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Y el 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran a sí que son mis discípulos. El 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. ¿Qué clase de fruto dice Jesús? De fresas, de duraznos. Fruta que dé vida eterna, que dé significado a las vidas. Y Jesús dice, tú puedes lograr las cosas. Él es la única fuerza. Cuando tú des fruta, glorifica a Dios, glorifica a Jesús y demuestra que Jesús está en tu vida. Esa es la hermosura. Cuando tú das fruta, es que Jesús está aquí. Tú te estás con el Espíritu Santo y tú vas creciendo en el carácter de Jesús. Tu espíritu y Galatians 5, 22, 26 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Tú te imaginas esas maneras de que tienen esa fruta en su vida? Son saludables, son vivientes, son atractivos y tú puedes conocer personas así. Es algo especial de esas personas. ¿Y sabes lo que es? Es la fruta del Espíritu. Son cristianos, son personas que siguen a Cristo y están dando fruta. Es algo hermoso. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esos frutos en mí? Entonces, mira, como yo he empezado a hacer esto, yo te voy a decir cómo lo he hecho yo. Yo he tenido todos los días un tiempo de orar y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿cómo tú me puedes ayudar en crecer en una de esas nueve áreas de fruto? Entonces, yo le dije a Dios, enséñame cómo yo puedo crecer en amor. Y no toma mucho tiempo para que Dios me enseñe y me demuestre. Él me enseña. Entonces, en el día primero me pongo a orar y Dios me enseña. ¿Dónde? Y yo le escribo. Lo escribo en mi cuaderno. Y luego lo que yo hago después de nueve días, en el día diez, yo le digo a Dios otra vez, Señor, celebro lo que he crecido en esos nueve días de eso. Entonces, yo le pido a Dios, ¿dónde puedo crecer ahora? En el día diez. Dios me demuestra, por ejemplo, en el gozo. Y entonces, lo vuelvo a hacer otra vez por nueve días. Y al final de treinta días, yo lo vuelvo a repetir. Y yo miro y digo, ya en treinta días, tú ya pudiste haber logrado dos. Y yo le pido a mi Dios que tú también le pidas y le pidas a Él que te demuestren dónde puedes crecer en frutos del Espíritu. Aquí en Shoreline, nosotros queremos crecer más como Jesús. Y nosotros tenemos siete líneas espirituales. Por ejemplo, la número uno es compromiso con la Biblia. ¿Cómo puedes tú leer la Biblia? ¿Cómo la puedes aplicar? La número dos es alabar con todo tu corazón. ¿Dónde lo puedes exaltar? Su nombre en la alabanza, cantando en tu carro, a lo mejor experimentando a Dios en la playa, o darle gracias de todo lo que te ha dicho a ti. Ese es de corazón. La número tres es orar con pasión. ¿Cómo te puedes conectar individualmente en todo el día? ¿Cómo oras? ¿Cómo oras tú para orar para otras personas? Eso es crecer con pasión. Y la número cuatro, servicios humildes. Por ejemplo, ¿cómo puedo servir humildemente para Dios, para Jesús en unas capacidades que tú puedas hacerlo? La número cinco puede ser dar con generosidad. ¿Cómo dar de todos tus recursos que tú puedas bendecir a otros? ¿Cómo puedes demostrar eso? ¿Y cómo puedes crecer en gozo haciendo eso? La número seis es consistente con la comunidad. Yo sé que ahorita es un reto por el coronavirus, pero en ese tiempo podemos estar separados. Pero hay maneras de cómo conectarte. Y una de esas maneras es, puede ser a través en línea. Y nos encanta mirar que las personas de Shoreline pueden estar activos y pueden estarse comunicarse de varias maneras. Y la número siete es alcance orgánico. ¿Cómo puedes compartir la palabra de Dios con tus vecinos, con tu trabajo? ¿Cómo puedes compartir el amor de Dios? Y aquí nosotros en Shoreline tenemos unas pruebas que tú puedes mirar en dónde tú puedes crecer y dónde tú quisieras mirar, dónde puedes tú crecer en esas diferentes siete maneras de madurez espiritual. Y otra manera, ¿cómo puedes tú usar esas frutas del Espíritu Santo? Dios te ha dado a ti frutos del Espíritu. Y a muchas personas son diferentes, te puede dar diferentes regalos. Y cuando Dios te da a ti esos frutos del Espíritu, es para que tú los uses y tú puedas que el reino de Dios sea crecido. Entonces, yo a ustedes, yo les digo, miro yo como ahorita están esos voluntarios dando su regalo de servir que Dios les ha dado. Y cada uno está usando sus servicios para glorificar a Dios. Y yo me puedo pensar, ¿qué tal si ninguno de estas personas de aquí que trabajan o de los voluntarios usara sus regalos? Yo creo que ahorita no tuviéramos esta experiencia en línea. Creo que no pudiéramos estar para que nos vieran. Hoy también vamos a tener el servicio de alabanza. ¿Y qué tal si algunos de estos voluntarios no usaran esos regalos del Espíritu que les dan de servir? Tenemos que entender que Dios nos ha dado sus regalos y que tenemos que usarlos. Y una de las maneras que yo quisiera que tú también te fijaras es que a veces no nos podemos juntarnos aquí, pero podemos tener otras maneras y podemos usarte. Cada domingo estamos nosotros aquí, tenemos los servicios y nos encantaría que tú nos pudieras ayudar. Esas personas que tienen ese regalo de servir, de poder nosotros poner las cosas y luego después quitarlas cuando ya se termine el servicio para dejarlo como estaba. Nos gustaría mucho que si eres esa persona, eres tú, tú te conectes con la iglesia para que puedas saber cuándo puedes venir. Y la pregunta para ti o para cada uno de nosotros es, ¿cómo podemos nosotros crecer y usar esas siete madurez del Espíritu? Tenemos que saber cómo nosotros estamos gastando ese tiempo también. Y nosotros podemos mirar de esa manera si tú te metes a hacer esa prueba, puedes mirar dónde tú eres o dónde te gustaría crecer. Después de este servicio, puedes tomar esas pruebas después de que se acabe el servicio y tú puedes mirar en dónde de esas áreas te gustaría crecer o cuáles son de esos regalos que tú tienes y cómo los puedes usar. La tercera clave es, tenemos que evaluarnos de la palabra de Dios que nos mueva para que nos refine cómo nosotros tratamos a nosotros mismos y a otras personas. Y en Juan 15, dice Jesús que lo más hermoso es Juan 15, que Jesús va a demostrar el amor más grande que Él va a dar su vida por ti y para todos el mundo para que el día que vengan y tengamos una relación con Dios y que reciban el regalo de alabar. Entonces, si nosotros pensamos a pensar la palabra que Jesús usó en ese momento, Jesús está honrando la relación, el amor que se sacrifica, el amor que da de servicio, es dar las necesidades a otras personas primero antes que la tuya. No sé si a lo mejor es un papá, un abuelo, un tío, es hora de orar. Es hora de orar por esas personas de tu vida, de tu familia, de tus amigos y sacrificar tu tiempo para hacer eso. Y otra manera fuerte que para nuestra cultura ahorita es poner nuestros teléfonos abajo, es poner límites en la tecnología. A lo mejor es para ti, a lo mejor tú eres de las personas que debe ser un ejemplo de que debes darles a tus hijos o para ti, para tu familia. Para algunas personas no tienen hijos, pero cada uno de nosotros tenemos que entender que la tecnología puede dañarnos grandemente en nuestras vidas. Puede causar ansiedad, estrés, y cuando tú haces mucho de eso, entonces tú tienes que tener límites para dar, para hacer eso, para mejorar. Entonces tú puedes hacer algo, hacer un sacrificio y poner eso a un lado. Pon la tecnología a un lado para que tú puedas mirar y puedas mirar la necesidad de las personas que están a tu alrededor. Eso es una demostración de amor que haces en un sacrificio para los demás. Y también es conectarte y ayudar a las personas que están siguiendo a Jesús. Muchas veces, en estas temporadas, tú puedes preguntarte, ¿cómo yo puedo estar con otras personas que aman a Jesús, con mis hermanos y hermanas? ¿Cómo puedo conectarme con ellos y saber cómo están? ¿Cómo los puedo yo darles aliento? Una manera fácil práctica que puedes hacer es que el pastor Roy y el pastor Dennis, ellos han tomado el tiempo de mirar este pasaje de Jesús, hacer del amor a una otra persona, y ellos hicieron unos videos de cinco minutos que dan muchas maneras de demostrar, prácticas, cómo puedes amar a otras personas. Yo te aconsejaría que si tú quieres aprender estas técnicas de cómo hacer esto, está en un texto donde tú puedes poner ahí, que lo puedes mirar aquí en la pantalla, y puedes poner que si quieres tú mirar esos cinco minutos una vez a la semana en video para que tú los puedas ver. Y la última manera que tú puedes hacer para ayudar es ayudar a las personas. Un nuevo comando yo les digo, ámese unos a los otros, como se aman de uno, de esta manera yo voy a saber cómo ustedes me siguen, cómo ustedes aman de uno a otros. Miren, cómo se aman unos a otros nos ayuda a poner personas a Jesús. Cómo tú amas a tus familias, hace que otras personas nos miren y quieran ser atraídos a Jesús. Cómo tú amas a tus vecinos, cómo tú amas a tus compañeros de trabajo, a los de la iglesia. Eso es una atracción para otras personas. Y aquí eso fue lo que a mí y a mi esposa nos gustó en 1912, cuando yo y mi esposa llegamos aquí. Mirábamos que había personas que servían en todas las capacidades y cómo todas las personas que estaban haciendo, que servían, cómo se amaban entre unos a otros y cómo se disfrutaba la compañía de unos a otros. Y eso es la señal de una iglesia saludable. Y por eso Shoreline es una iglesia que es muy saludable y muy bendecida para otras personas también. Por eso tú puedes pensar, ¿cómo yo puedo sacrificar mi amor y a esas personas que están a mi alrededor? Esas personas que Él puso y que puso a tu alrededor también. A lo mejor es cómo tú te puedes redefinir en tu tiempo. A lo mejor estás tan ocupado en las áreas de tu vida que pierdes la oportunidad de amar a esas personas que están más cerca a tu vida. A lo mejor es que tú tienes que tener más tiempo en hacer un margen en tu vida para que tú puedas invertir en cómo amar en esas personas que tú conoces y de enseñar la vida para otras personas también que conocen de Jesús o a otras personas que son seguidores de Jesús. Y como ya terminamos, yo les quiero decir, quiero que tengamos y que miremos la foto como Jesús dice. No es lo que el mundo dice del éxito. Es acerca de Jesús, el Creador, el que nos mantiene, tú, Creador, el que te mantiene a ti, el que te da el éxito a ti. Sí, mantente en mí, Él dice, y tú darás mucha fruta y amor y ámense del uno al otro. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por el poder de tu palabra. En este mundo donde hay tantos caos y tanta locura, tantas cosas que hay y que en estos tiempos se mira que es muy difícil, y si te damos gracias, Señor, que podemos regresar a ti y que tú nos amas y que podemos escuchar tu palabra y que podemos aplicarla y dar esa fruta para que esa gente se acerque a ti y que de esta manera nosotros nos amamos de uno al otro, demostramos nosotros tu sacrificio que tú distes y que tú hiciste para este mundo, para esta nación, para nuestros vecinos, para la gente que te necesita, saber la esperanza que tú eres, Señor. Señor Jesús, tú muévenos para nuestras vidas, para que nosotros seamos diferentes, porque te encontramos hoy y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de que les dé la bendición, donde tú estés, en tu casa, en tu trabajo o quizás en una playa mirando el servicio en línea, solamente te quiero decir unas cosas para cerrar, para que de ánimo. Este miércoles, tenemos el primer miércoles de la noche de alabanza. Puedes estar, juntar para que nos mires a las 6.15 y vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a escuchar del Pastor Tenis, que nos va a compartir la vida de Iseá y de Nabil Qorashi. Y también vamos a tener la comunión y yo quisiera que nos estén con nosotros a las 6.15 en la noche de alabanza. Si ustedes necesitan que alguien ore por ustedes, pueden mandarnos a prayer.church para que nos puedan comunicarse. Y todas las personas que nos están escuchando en línea, les queremos dar las gracias a las personas nuevas también. Y si tú puedes poner texto, el texto de poner, bienvenido, les vamos a, podemos darte la bienvenida a la familia de Shoreline. Si tú tienes algunas preguntas, alguna información, por favor, mándanos un e-mail a información de e-mail de that church. Y cuando tú salgas fuera de tu ciudad, de tu casa, y que la bendición de Dios esté contigo, y cuando tú vayas, que tú te mantengas en Él, dando mucha fruta y amando de uno al otro. Dios te bendiga y que tengas un fantástico día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!